Me gusta, te gusta, nos gusta Pequeña, échate pa' acá A mí me gustan tus manos, me gusta tu cuerpo, me gusta tu boca A mí me gusta tu cara, me gusta tu casa, me gusta tu ropa A mí me gusta sentir como se eriza tus pies cuando mis manos se tocan Y me fascina comerte a vecinos, hacerte de calles que me salen del alma Hacerte un postrillo cuando estás en la cama, me gritaste te amo Que por ti doy la vida, que eres todo para mí Que suspiro y que respiro por ti Que me faltas como el agua para vivir Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Estar contigo, salir contigo, vivir contigo Soy mí contigo, soñar contigo Y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, llevarte a la vida y bailar contigo Las canciones de Torito o las canciones de Gilbertito Ay, me gusta pensar en los besos que te di, en lo que te daré Me gusta enviarte mensajes de texto de amor para ti Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Voy a llevarme a la vida y bailar contigo Las canciones de mi pueblo o las canciones de mi discreción Ay, me gusta, 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 Bien hecho. 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 Bien hecho.